¿Cómo activar tu combo Internet más GoOnTV? Ingresa a goontv.com.bo Regístrate en tres simples pasos. Uno, déjanos tu correo electrónico e ingresa tu número de celular. Recibirás un código de activación en tu correo o celular. Dos, copia el código y pégalo para validarlo. Tres, finalmente ingresa tu nombre. Un nombre de usuario sin espacios ni caracteres especiales. Una contraseña y listo. Activa tu combo en sección Activación, pestaña Combos. Ingresa simplemente tu número de contrato de Internet y listo. Descárgate la app e ingresa con tu nombre usuario y clave. Porque tú eres importante para nosotros. Ya puedes disfrutar de GoOnTV por 30 días al mismo precio que tu Internet. GoOnTV, la televisión como quieras, donde quieras, cuando quieras. Un producto con teco. GoOnTV to 5.0. GoOnTV, la televisión como quieras. kompliadar Powerade.